Desde que se puso en marcha la gestión del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Viragorri Valencia, los créditos agropecuarios se han convertido en una estrategia efectiva para la reactivación de cultivos, sistemas ganaderos y el acceso a nuevas tecnologías. Esto ha ayudado a que hoy en día existan más oportunidades comerciales y que el país esté viviendo un verdadero renacer del campo. En el año 2010 se desembolsaron 4.1 billones de pesos en créditos agropecuarios, mientras que en el 2016 esta cifra ascendió a 10.38 billones de pesos, un crecimiento del 153% con respecto a aquel año. ¿Sabe cuánto llevo asignado en créditos? 48.9 billones de pesos. La meta de este año son 12 billones de pesos en créditos agropecuarios. Todo esto en gran parte se debe a la puesta en marcha de la política Colombia Siembra del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ha incentivado la demanda de créditos a nivel nacional, que como consecuencia de esto se lograron sembrar 1.159.516 nuevas hectáreas de alimentos entre 2014 y 2017. Todo un récord en la historia de nuestro país. En el Banco Agrario hay 1.300.000 clientes, de esos 950.000 son campesinos y esos 950.000 hoy tienen crédito. ¿Cómo fue posible el crédito? El Ministerio de Agricultura le sirvió un crédito de co-deudor o de fiador de su obligación y por eso 5 billones de pesos se le prestaron a los campesinos. ¿Qué es el Fondo Nacional para el Financiamiento del Sector Agropecuario? En los 26 años de existencia del Fondo Nacional para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, marzo del 2017 fue el mes en donde más se brindaron créditos para este sector económico con 1.180.000 millones de pesos, casi el doble en comparación al mismo periodo del año pasado. Una de las principales premisas para el éxito que ha tenido el país en esta materia ha sido reducir los tiempos de aprobación de los créditos y brindar mejores alternativas de pago de acuerdo al flujo de caja de cada proyecto productivo.